La posible relación de Amaya y Alfred D., o T2017, revoluciona la academia. Maya y Agaani se encontraban hablando entre susurros en la cocina con unas miradas muy cómplices, el canario le ha preguntado a Amaya que dónde se había metido y ésta le ha asegurado que estaba ensayando. Agaani no se lo ha creído y le ha recriminado que no estaba ni en la sala de ensayos, ni en el comedor. Entonces Amaya le ha lanzado una mirada a su compañero para que dejara el tema. Después, Agaani se acercaba a dar un beso en la mejilla a Amaya y susurrarle en dos ocasiones, usa protección. Tras esta mini conversación, Amaya seguía con las claves y no paraba de lanzar indirectas a Agaani para que fueran a la habitación a charlar. Parece que la concursante tenía que contarle algo que no podía esperar. Además, hace tan solo unos minutos, Aitana ha descubierto a Alfred y Amaya juntos. Amaya y Alfred se besaron tras el ensayo de la revolución sexual. Además hay que destacar que cuando todos acababan de terminar de ensayar la revolución sexual, tema grupal de la gala 5, con los yaabis. Inmersos en la interpretación de las estrofas ideadas por la Casa Azul, grupo de uno de sus profesores, Guillemil Kiwey, varios de los participantes del reality decidieron despedirse dándose un beso en la boca. Fue el caso del catalán y de la Navarra, que aprovecharon el ambiente desenfadado que envolvió el ensayo para protagonizar un corto pero intenso pico. Gracias. 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 Gracias.